No, vale, este chamo hizo un nuevo video Mmm, dale, bueno Bienvenidos una vez más a un nuevo video en mi canal de YouTube incuerenteando capítulo 13 Mamá, bola, tu, 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 tu Pa, 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 huevo Bienvenidos muchachos, una oportunidad más a este webshow demente que yo todavía no he tenido el chance para que todo se vea bonito y tal, todo estructuradito ya luego les contaré por toda la mierda que estaba pasando pero poco a poco mis muchachos acá estamos sin dejar de cumplir otro domingo más con otro capítulo recuerda darle like al vídeo desde ya marico tú sabes que esto es un palo dale desde una vez like like hay como un perro que la vaina que yo diga no puedo creer la cantidad de likes en este vídeo dale like de una vez para que se posicione comentas todavía no comentes porque con la idea es que sean las partes favoritas del vídeo pero si quieres comentar algo como que te quiero burda y quisiera darte un abrazo y besarte el cuello y ya sabes que si quieres tener capítulos extras cuatro más al mes estar en la grabación en vivo ver lo que se censura para youtube poder verlo sin que tu mamá te vea o simplemente vacilarlo porque tienes un peo y todos estamos locos sencillamente en peito tienes que ir es la cosa patreon.com slash cabetotv vas para llave los distintos tips no quiero capítulos extra no quiero capítulos extra pero también quiero estar en la grabación etcétera así que por allá te espero para que te informes y bueno muchachos sin quitarle mucho el tiempo este capítulo está sabroso como siempre esto es como un bello salmón con el pago que echa la sal así que disfruta estaba en la universidad en la universidad en la universidad en la universidad que salga un trago queriendo hablar eternamente con alguien no me pase por favor niña como está es que me pusieron un reto de que por cada persona tengo que oler perico y no quiero porque yo no yo no hago esas cosas así que pasas si tú pasas eso más que base de mí yo llevo tres personas ya tenía que tenía que tenía que tener que dormir cómo estás tienes la cámara dañada o es que pones algo para no verte la cara claro me imagino que no confía yo también estoy yo me entrego yo de verdad pongo la cámara aquí es como que si me vas a mostrar tu pene muéstramelo y si quieres te lo valoro sabes llega un punto que ya yo ya yo me preparo y entonces lo que hago es como que no y tal que me muestran el pene entonces pues trato de ayudar a la gente pues trato de ayudar a la comunidad está de esta no se tape está en su casa no sea así alarmista porque te ponen máscara en su casa porque puede ser que haya alguien con coronavirus marico si en tu casa estás cagado que el chingo si en tu casa estás cagado en qué chingo pero más gente que veas con 10 personas ajá no que uno bueno y quita para buscar la voz en la casa si es marico o si alguien tiene para buscar la bola la curiosidad y que la curiosidad estás cantando la canción de jay willer me está consumiendo estoy escuchando la mala no sé bueno tienes una del cuello es difícil conseguir un cuello con luna eso es atractivo por qué no te dejas de la caja porque no te dejas de la caja he hecho yo nada he dicho me quiere coger me quiere coger ya un hombre le dice atractivo a un cuello de otro hombre tú sabes lo que es un periquito de los que te hablan es el ave este que siempre está enjaulado porque somos unos malditos pero te entiendo si te tapas pues aunque yo soy una persona buena eso creo que no hablo lo que si no entiendo por qué no hablas porque escucho tu respiración pero tú me escuchas tienes audífono pero no puede hablar la niña es una niña si te escucho claro yo sé que me escucha porque me está respondiendo pregúntale si está bien estás bien pero estás bien todo está bien estás secuestrada no no estás secuestrada no si todo bien es que veo que pones eso así mira es como si yo te hablara así y te escribiese nada más tú dices pues está pasando algo a veces ahí está de que te da risa en serio dice que la curiosidad no me aguanto mira vuelve vuelve este personaje raro de violator de violator es increíble si tiene que volver más adelante me encanta esta mariquera no no la curiosidad tengo ganas ves tú también estás cometiendo el error busca bien pones en youtube verdadera canción se descubre el enigma de la verdadera canción y te va a salir la universidad es una canción que él hizo en una tesis los profesores lo evaluaron y de esa tesis terminó siendo un palo es como danio un palo un palo la puestica hay verdad yo creo que a partir de ahorita después de esta niña el tercero es un pene dígalo y camila imagínate si un youtuber esté grabando y que salga que youtuber ni que youtuber vale es un borracho que yo digo después ajá mira uno casi torso dos uff es la vista de un pene es la vista de un pene colores viene el tercero viene el tercero salte niño vete vaya vayase muy temprano es el quinto yo digo el quinto ajá se viene el pene se viene el pene 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 p está encerrado y repite lo que digo cómo estás raro alejandro eres tú mi coño pero que maría estaría borracho ya nadie que es como que mira si yo muestro esto es lo que pasa que tú tienes un truco y se veía todo como borroso increíble pero tú ves esto mira es como para te hace calor porque tiene pena mi niña en papel pareció parecía un lo que usan las viejas en españa abanico abanico ahí te escuché hoy queremos ver pene nada más brother con barba un palo es como un palo es como un hit o sea es como un temazo no entiendes un palo es en madera es que el inglés casi no te lo está pero tienen que cantarla bien porque me da pena que anden por ahí diciendo la curiosidad son unos un palupas no le entiendo nada la curiosidad me mata mi amor es la universidad no entiendo nada pidiendo pene porque no enseñas el pene aposté que lo siguiente es un pene y sales tú ahí tienes cara de pene está bien pero no eres un pene chúpame entonces muéstralo entonces niño guapo mierda de pana pero bien bien destruido así que dijo ay madre que mal la de ella cuidame mira de para no tener el pelito como ven no ese no es pene o viste no 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 vos pene nadie perdiste este es el seto no este es el seto estas ellas y se aguevonean marico le sale un pipi y se los coge que no se oye el bulla bulla no o sea tú y te trabas a veces te hablas y que mi careta la verdad hola amigo hola mi vida como que mi vida wey yo soy hombre tú eres mi vida bro o sea tú ahorita al hablar conmigo perteneces a mi vida por lo tanto eres mi vida o sea lo que estoy haciendo ahorita tú estás en medio de lo que está pasando eres mi vida ah no mames claro como te llamas andrea andrea una pregunta andrea por qué te tapas primero porque no sé es que hay gente que tapa la cámara y me da desconfianza y por ejemplo tú no te tapas la cámara es que no importa o sea si te pones a ver yo no sé quién eres dónde estás qué país no sé nada o sea si yo ahorita me estás viendo y me voy por ahí y se quita más nunca vas a saber de mí bueno tienes razón entonces es como que lo que sí es que hay que estar muy pendiente porque a veces hay cosas raras por ahí ¿qué es lo más raro que has visto? ensinova el que le ahuye a las lobas ensinova el que le ahuye a las lobas que underground esa mierda bro que te mata que no aguanta que te mata que no aguanta que te mata que no aguanta la universidad te mata que no aguanta no 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 para rey con el otro día me acordé bien el otro día me acordé que rey con sacó una canción que se llama la santa pero uno a veces dice las cosas y no sabe realmente el significado de lo que está diciendo online o el real real trasfondo del término que estás usando real significado pero significa una cosa pero es trasfondo el trasfondo es lo más importante dos mujeres teniendo relaciones de verdad o sea de los que pasan así rápido no es como que me quede viendo pero sí no no son así se pasan ese tipo de cosas yo las paso esto o no 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 creo yo no quiero estudiar más nunca en mi vida bro ya eso fue eso es como una etapa tormentosa verdad para decir resiste nunca más nunca es que yo quiero seguir aprendiendo más no estudiar yo no quiero hacer un examen yo no quiero que aquí tienes una claro aquí tienes una serie de preguntas y esa canción sonó la primera vez que yo fui a un burdel y me enamoré de una loba puedes creer esa vaina estaba de moda no te rías porque son mis sentimientos estaba de moda por ejemplo de agua y agua y agua way 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 es una buena palabra cuál es el trasfondo el trasfondo de way cuál es un animal no es un animal está la vaca está el caballo en serio y está el way claro pero yo nunca he visto eso yo siempre visto a los hombres todos intensos raro así que ahí están haciendo cosas que no deberían mostrar pues claro y por eso es que ya te mostré mi emprendimiento que te parece esto yo también lo voy a hacer claro entonces tú terminas ayudando a esa persona me entiendes si esta persona viene tiene un pene feo y tú hey por favor y ya sí sí muy buena idea hola o sea si yo compro 10 condones que equivalen a 10 la canción está de moda ya eso te incita a que te guste más segundo es primera vez que vas y ves un poco de mujeres bailando y tú dices wow que es esto y tercero o la muchacha más bella de ahí bailando tu canción que en ese momento era favorita y de moda es imposible no enamorarse hoy en día es mi esposa o sea tú sin querer cuando saludas a un amigo le dices que más wey le está diciendo que más al de mierda eso está muy mal en un trasfondo horrible este niño está anotando en serio significa eso claro wey busca no mami no respetame ahí busca wey comiendo y te va a salir un animal comiendito ah yo lo he visto la lata azul vamos a una cuquita ahí ¿cómo estás mi brother? vamos a una cuquita ahí muy bien ¿cómo te va? bien ¿eres de Venezuela? no yo soy de Colombia ah ¿eres youtuber? no no soy músico músico sí sí ¿qué edad tienes? ¿qué? 43 ¿qué edad tienes? 43 te ves más joven ¿cuánta edad parezco? no sé unos 30 años ¿30 años? sí salió el pente salió gané yo salió nada salió nada salió nada y no pacheco ¿cómo estás wey? marico quise hablar como pacheco ¿cómo estás wey? ¿no sabías cuál es que el wey es el wey? ah pues escriba con G bueno sí yo sabía pero pues no sabía que ¿ves? es como cuando dices ¿qué más perro? ¿verdad? ¿qué más perro? ya uno se acostumbra a decir ¿qué más perro? queremos ver perro queremos ver perro tú le dices perro al otro pero ¿cuál es el tras? fondo de decirle perro a esa persona que se lame sus bolas ¿y tú dónde aprendiste eso? leyendo en wikipedia en wikipedia en wikipedia pacheco no mi catrozo no Carlos Alberto el celular de ventilo ¿cómo estás mi cielo patrón? wow mierda es como un superhéroe es un enemigo de los superhéroes villano ¿cómo estás mi cielo patrón? mira que rico dale juhu marico cuando es para que sea es la primera vez que en mi vida que veas ¿sabes no? todo un viejo marico cristian ya ¿qué haces? ¿qué música haces? y hago freestyle de trap de reggaetón de regga de boom bap y todo eso ¿pero el beat como tal la música o la lírica? la lírica qué monstruo freestyle darte algo ahí ¿tú crees que pueda? sí si me esperas que me pongo una base dale pues qué monstruo ¿por qué? ¿cómo parece un hombre de 43 años que no lo parezco yo? no sabría explicarte pero si hay gente que ándale más arrugado lo que pasa es que yo tengo un truco para evitar las arrugas ¿y cuál es el truco? ¿quieres que realmente te dé el truco para eliminar para eliminar y prevenir arrugas? porque tú estás muy joven y pudieses prevenirlas a ver vale que yo vamos a esa película yo vamos a ¿qué piensas acerca? no vale pero ¿por cuál es el odio bro? mierda bueno ¿sabes qué? huequito con la mano ¿sabes qué? no huequito puta con puta se matan mamá huevo ¿verdad? así es una panza sí así es una papota así es una papota prende una cámara y digo que soy malandro demuéstralo gafo niño maluco muy buena si tú quieres realmente conseguir una base buenarda ¿y qué significa? ajá dime dime ¿qué significa buenarda? buenarda ¿cuál es el trasfondo de buenarda? el trasfondo de buenarda ¿verdad? ¿verdad? es que no solo está buena si no hace que mi pene arda o sea está buenarda es importante saber el trasfondo ¿ves? cuando un argentino dice uff buenarda le está ardiendo el pipí en realidad ah ¿y tú eres venezolano? no la gente es una coño es su madre ¿vale? ¿sí? wow marico el malibú escucharon el malibú marico me cuesta creer que hay una de panas en ese plan o sea me cuesta más no si hay bro si hay marica huevo nada más fíjate mira ahí está el amigo el de marico será para quitarle el río a los tipos o algo así no porque ya se está dando desde antes quiere que la vean ella quiere que la vean ella quiere que la vean ¿oíste? ¿oíste? flow cuca flow cuca maldita sea igualito a ti ¿oíste? para que sepas te sigas haciendo el huevón como si me hubieses escuchado te lo voy a decir en este momento consta de tres ingredientes que vas a tener que meter en una licuadora para que se licúe te los voy a decir pero prométeme prométeme que no se lo vas a decir a nadie ok lo primero lo primero es la miel marico la gente quiere el video del niño boleta no tengo que montar esa canción sí o sí después sacas un mixtape con todas las canciones que inventaste durante en cuarentena el que haga eso le amaré la vida claro tienes que hacer un LP no y sabes la cantidad sabes la cantidad de diseñitos que pueden salir desde tu pieza aquí que simple doble de cualquier cantidad de mierda marico hay mucha mierda durante todo este capítulo hay mucha mierda loca pero no estás poniendo una mierda en Instagram bueno muchacha porque estuvo ocupado usted lo sabe me encanta me encanta si ya ¿tú bien? no es que volvió a mierda de repente y fue el perro que se tiró un peo el peo es que se tiró un perro vale es que para allá vale que estás podrido vale ya sé que este hecho está loco si tú averiguas la miel tiene unas propiedades increíbles para la epidermis y en el rostro obviamente actúa bien porque se fusiona con el pílpapo que es todo lo que uno se agrega cuando en el día estás cuando te despiertas apenas te despiertas pilpapo 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 tú te bañas se va el pílpapo y al rato vuelve a salir el pílpapo entonces la miel según ahí eso es importantísimo es el primer ingrediente lo vas a meter de primera así en la licuadora luego las lucecitas los bombillos sí pero eso tiene qué rico vale eres como el interior de virajuz virajuz en queriendo mostrar algo graffiti las ofertas de verano jordi full locker ver eres bello oíste verga yo te conozco a ti cabeto no joda que es lo que dice ¿Qué haces aquí buscando pene, bro? Eres el mejor No, tú eres el mejor Tú eres el mejor Yo amo tu barba Mira tu barba, casi que eres Romeo Mira la tuya Esto es un desperdicio, bro Tienes una vaina así de finita como Romeo, quisiera yo No, ya Quisiera yo tener la tuya Eres el mejor Viva Cabeto De ahora en adelante ¿Cómo es tu nombre? Mira, vamos para la tía de almorzar mañana ¿Qué? Ponte los tuyos, ponte los lentes, rápido ¡Guau! ¡Es el Flow! ¡Eres famoso! ¡Flow gafa! Vamos a ser los famosos No, tú me vas a hacer famoso a mí porque ustedes están grabando esto, juro ¡Guau! Me encanta Marico, le iba a decir que su camisa es la vaina más arrecha del mundo Dicho no le voy a poder crecer, le voy a poner todos los días ¿Cómo andas Harry Potter? Anuel leyendo, eres Anuel leyendo Porque tú sabes que él tiene miopía ¿Pero dónde está poniendo la base? ¿En el piso? Dicho está trayendo un tambor, ¿sabes? ¿Y tú qué música le gusta? Mira, realmente, realmente Creo que lo que más me gusta es Todo el tema La chapeta La chapeta La chapeta ¡Guau! 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 Mierre, yo pensé que iba a poner una base de trap de Windows Yo te iba a decir, eres un monstruo Se me prende el fuego a la casa Escucha, si tú haces una base de trap con ese sonido, se hace viral ¿Arranque así? ¿Cómo? ¿Cómo el cosal? O sea, que arranque y de repente se queda Y de repente Windows Con el mismo sonido Buena idea La cáscara de piña La cáscara de piña Que muy poca gente la conoce Porque la gente dice Ay, no, que me voy a comer la piña La cáscara No, comete la piña, dame la cáscara Agarras toda esa cáscara Y la metes en la licuadora La cáscara con la miel Infalible Eso, más pílpapo Impresionante Y el tercero Leonardo, Leonardo, Leonardo Leonardo es el monstruo de esta mierda, bro No, no, no ¿Por qué el que yo tenga seguidores? ¿Tú cuántos seguidores tienes en tus redes sociales? Marico 2.900 o nada ¿Sabes lo que significa que 2.900 personas te sigan? Eso es burro Para un coño de la madre Porque nunca me escriben Nunca le dan live Así que De 2.000 Pero es que tienes que verlo Como que las redes sociales cada vez ahora Quieren más billetes Porque ahora todo el mundo quiere vivir Las redes sociales quieren ahora a Cabeto No, joda Joda Las redes sociales quieren que Leonardo y Cabeto Se den un beso Eso es lo que quieren las redes sociales Yo quiero escuchar lo que te están diciendo a ti por lo jodido ¿Qué te están diciendo, huevón? Están riendo Están tripeando Están tripeando Los tienes contentos Tienes contentos a los monstruos No, pero si quieres te grabamos Muéstranos tu talento, por favor ¿Qué talento quieres que te demuestre? Yo sabía que me iba a encontrar con un tiktoker El que tengas Puedo invitar a Shakira Dale, dale, dale ¡Me encontremos así como lo que tienes tú! ¡Wow! Tengo que calentar Si caliento Me parezco a Nueva A ver, a ver Calienta más Calienta más A ver, otra vez, otra vez Otra vez voy Mira, es uno de cárcel infierno ¿Cómo estás? Mira, es uno de cárcel infierno ¿Cómo estás? Bien, ¿qué? ¿Estás preso? Dime, te llevo y te busco ¿Estás preso? Dime, te llevo y te busco No, nada ¿Estás bien? Siento que pasa algo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Siento que pasa algo ¿Estás bien? Sí ¡Hace calor! Ah, quítate la franela, dale No importa Ah, sí, claro No, quítate la franela, dale No Quítate No, no sé de dónde Quítatela ¿Qué te la quites? No ¿Qué te la quites? Quítatela o te reporto con la página Quítatela o te reporto con la página Y deja de entrar esta mierda ¿Quieres ver cómo no entras más nunca? Ay Fuerte Quítatela Quítatela Mira, es el Power Ranger rosado ¿De qué pongo? ¿De qué instrumento? ¿Una silla que usted quiera? Bombo y caja Bombo y caja así, relajadito ¿Un boom-bap? Ajá Ok ¿El matico? Si tú lo agarras de a poco Wow Uno siempre se seca la cara Si ese papel Tú lo metes debajo de una tierra Sale semilla de pílolo Eso lo metes Que casi siempre Eso no se puede ni comer ni nada Eso simplemente Eso germina Eso germina Y es para lo que vota Todo eso lo licúas Y se lo das a tu amiga Para que se lo beba Y cuando lo vomite Porque sabe horrible Cuando te caiga la cara Cero arrugas Así Hasta Leonardo Es un nombre hasta poético Leonardo ¿Verdad? No, para pronunciarlo así como en francés Leonardo 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 ¿Viste? Le das como el toque personal Que a mí me gusta No jodas ¿Te gusta? Si a ti te gusta A mí me gusta Se queda así No, ya Besémonos ¿De una fue? ¿Vas pendiente? De una ¿De dónde eres? De Ventepa Increíble Provincia de Ventepa ¿Y eso en dónde queda? En Maquio República de Maquio ¿Y ustedes dónde son? ¿De España? ¿De México? Ay, perdón Pensé que eran de España No, no Ojalá No manches Porque ojalá Si México es cool y bonito Bueno, sí Pero está más bonito España ¿Por qué has ido? Sí Ah, ok Comparaste Claro Bésame la cornea Bésame la pitutaria Bésame Para mí Esta cuestión es diaria Bésame maldita Bésame la oreja La oreja Sigue, sigue Bésame la oreja Bésame la oreja Bésame la oreja Por derrumbar tu barrera Y poder hablar tranquilamente Acuérdate de cuidar tu pílolo Para las arrugas Te lo digo yo que tengo 58 años Muy bien Chaito Que tengas un buen día Bye Y que tembló hace poquito en Chile Yo el otro día estaba en vivo en Twitch Y yo estaba ahí jugando vacilón Y la gente Estaba temblando nomás Pobre Yo mierda Tembló de noche No, pues sí Por aquí no se sintió En Santiago no se sintió Pero sí Bueno Por ejemplo Yo no me enteré Algunas zonas habrá sentido ¿Qué es peor? ¿Qué tiemble de día o de noche? Verga De día porque te das cuenta De noche no estás un coño Así que Puede temblar Y tú estás así Dormidos Bueno, mueres dormido No te das cuenta ¿Me entiendes? No te cagas dormido Eso es porque no estoy yo En tu cama Porque si no se temblora Ahí no joda Leonardo Ya va Mierda ¿Cómo seguimos? ¿A dónde fuiste? ¿A Madrid? Ah, la comida es divina No, no, ya va Espérate un momento ahí Porque la comida mexicana Es increíble No, sí La verdad sí Ya va Los tacos Los tacos A mí lo que más me gusta Es la comida mexicana Es la cachapa A mí lo que más me gusta De la comida mexicana Porque he ido bastante Mira, yo si de México Te puedo hablar Soy de Bentepe Pero Siempre me la paso En Ciudad de México La verdad No he ido a otro lugar Pero lo que más me encanta Fui a Cuernavaca Lo que más me encanta Guadalajara Pero lo que más me encanta Y a Querétaro Pero lo que más me gusta Es la cachapa Siento que la cachapa Siento que la cachapa Es increíble Los mexicanos Impresionante Cachapa Es cachapa Cachapa Dale pues No, tú me estás tocando Tú me estás tocando Tú me estás jodiendo Pero tú me tocas Y yo te toco O cada uno se toca Así que nos tocamos Según yo loco Vale Un niño Era un niño ¿Cómo sabes que era un niño Si le viste el ojo nada más? Porque tenía ojo de niño ¡Ojo de niño! ¡Ajá! ¡Ojo de niño! Pero que hace más liante La casa era bien rara Sí, era Chorrapear la pista Que sea cuando sea ¿Ves? ¿Cuánto sega? ¿Cuánto sega? ¿Cuánto sega? ¿Qué humor? Chavo, tiene que tener flow Precio, 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 Precio Precio, Precio, Precio En el cuarto de hecho Un hombre Y tampoco volviendo ¡Ya! ¡Mierda! La cachapa ¿El taco al pastor? Yo lo amo Pero la cachapa ¿Pero no soy de una playa? O algo así Oye, no De Cancún De Cancún A Cancún La Paz, Baja California Sur Fui a la Guaira Fui a la Guaira Y me gustó Nosotras somos De Irapuato Muy bien Ay, no vale Yo estoy que me voy para Miami Véngase, véngase Véngase Eso No vale, tú también Eres el mejor Tú eres el mejor Eternamente Te amo Te amo Te amo Te amo Sí, estás interiores El bicho cambió El bicho cambió O sea Que poco receptivos Son los hombres Cuando le dices Que eres bello ¿Verdad? No, que machismo gay Vale Machismo gay Machismo gay ¿Qué era eso Era un pene bien venoso ¿Verdad? ¿Era raro O un brazo bien peludo? Era raro No sé Era como Arico Lo vi con el reo O brazo peludo O peno venoso Yo Inundando la corriente Lo hacemos bien certero La base suena muy diferente Estamos en el cielo volando Lo hacemos bien acá Con la mente y el pecho Siempre venimos a improvisar Las prosas ahora me salen del corazón Oye mamá No sé qué pasa Solo un roláterlo Estamos acá en mi casa Siempre delirando Pal cielo Mirándolo Y ella siempre por atrás Me lastimó Y no sé qué pasó Desde el barrio Con la cima Llegada Nosotros Sin la cuenta Preparada Del polo Y me tiraba No me daba Del barrio Siempre piña En la quijada Pico y pala Lo que yo consigo Con todo mi plata Lo hacemos en el concierto Mami te juro que lo siento Lo hacemos con el corazón Prendido Fuego Irapuato Búscalo Está hermoso Tiene unas playas divinas Irapuato Búscalo ¿Cómo es que yo no he escuchado De Irapuato? Porque es como Está chiquito Pero está muy Irapuato Irapuato Sí, Irapuato existe Irapuato Irapuato Guanajato No, Irapuato Pero qué rico ¿Será que tengo Que enseñar el pene Para que la gente Se quede viendo? Es que pareciera Que la gente Que cae Empiezo a hablar Que se va Como un perro Que la gente Lo que pasa Que somos guarro La gente Sí, les encanta Están en un momento Muy guarro Miércoles Increíble Sí, está bien bonito ¿Y ustedes son de ahí? Sí ¿Y te querés ir para España? ¿Y te querés ir para España? De vacaciones nomás Ah, claro Y después vuelves Toda repotenciada Para Irapuato Claro Qué bello Nuestro shorty No me lo digas Verdad Era la melodía perfecta No me lo digas No me lo digas Perfecta Maldita sea No me lo digas Perfecta Me comí las bases Y hacer esto no cuesta Estamos así Bajándonos La rienda Con la fema esplenda Brutal, bro Brutal Pues a mí Vea que no me gustó Oye, me gustó ir a Irapuato De verdad Es increíble Es como la ciudad de Aladín Ándale ¿Qué es lo mejor de Irapuato? La cachapa seguramente Pero ¿qué otra cosa? Escucha A ver tú Tú te acuerdo He visto dos o tres Que no veas A ver Yo acabo de ver Oíste un pene Que era tan doblado Que le volvía a tocar el muslo Mamma mía Tenía pene ahí Para Zeta Cuellos Era un arcoíris de pene ¿Qué es tú? La comida La comida Es que hay como una comida Se llama tortas ahogadas Son de ahí ¿Tú nunca las has probado? No ¿Tortas ahogadas? Tortas ahogadas ¿Las ahogan? No Pues como una salsita Pues la ahogan en salsa ¿Salsa de qué? Se muere Como de chile y así ¿Y se muere ahogada la torta? ¿O sobrevive? Sobrevive Tú sobrevive en lo que te la comes Bueno, depende Porque te la comes Y después se ahoga en tu estómago Pues sí Y después se ahoga en el agua de la poceta Del retrete Sí, es cierto Y después se ahoga en el río Que nadie va a bañarse Porque huele a popo No, aquí sí se bañan Aquí les va a la gente Ah sí, en los ríos Que vuelan a popo también ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! Les valen los hippies ahí ¡Órale! ¡Qué increíble! Me encanta ir a Poato Y una poronga No Claro Una poronga Ay Tirame una Una ayuda Es verde Verde Y vuela Yo Yo te digo Vuela Yo era imaginando Y dije Marico Que le voy a decir Este dicho Que se ve verde Y huele Eres bello Viste Cristian Terán Eres lindo Sí Sí, sí, sí Yo voy a ser mejor Lo que siento Lo que siento Es que estuviste leyendo ¿O fue freestyle? No, no No, mira Es una base Ah, pensé que tenías todo escrito Y estabas leyendo No No Como que me colgué mirando Pero no, no No escribo Está bien, está bien Mira ¿Y tienes novio? No ¿Por qué novio? No sé, gracias Estaba solo ¿A cuánto está decidida de México Irapuato? Como a tres horas ¿Qué? No tengo que ir a Irapuato Sí, tienes que ir Está muy bonito Está muy cool Y la estadía ¿Es barata o es muy caro quedarse un hotel? No, es barato Es barato Es súper barato Porque así no hay ¿Cuánto es barato? Para ti, cuánto es barato Para mí, barato Pudiese ser un presupuesto De un viaje de 10.000 dólares Ay, no Mucho menos Mucho menos ¿A ti cuando te mide? No, yo lo tengo muy chiquitico Yo trae Mis tres voy yo sobrado yo ¿Cómo? Con tres ¿Con tres? Con tres, con tres Ah, con tres No escuchaba bien ¿Con tres qué? ¿Qué pasó? Este que le mide tres centímetros ¿Tres centímetros? No, pero soy muy chiquito ¿Te dices? ¿Yo? Pero si a divertirse No matarla ¿Y yo? ¿Dónde ahora? ¿Dónde ahora? De Guantepe Ah, de Guantepe República de Guantepe Escucha ¿República Dominicana? No, República de Guantepe De Guantepe, vale Sí, es que no es turista Pero ¿cuánto tiempo? Porque yo digo 10.000 dólares Y te estoy hablando de dos días ¿Pero cuánto tiempo? Quédate un mes si quieres Dos, tres, un año Un año Sí Claro, pero necesito por favor Que me envíen los dólares Porque imagínate Tengo que pagarle al vigilante Calle, calle, calle Él me grabó O sea, yo cuando estaba Calle, la calle Sal Yo estaba haciendo que pude en el aislamiento Porque realmente no llegaba al apartamento Y ahora me quiere decir Que me va a denunciar Y necesito ese dinero Bro, por favor Cuando puedas me avisas Y Quería saber si estaba solo Sí, sí, estoy solo ¿Y de dónde nació ese nombre Irapuato? No, pues no sé La verdad Tienes que saber Debe tener una historia Sí, es para Tienes que saber Sí, yo bien Es historia Eres una mala irapotuense Ojalá Con los profesores del colegio O es irapatueña ¿Cómo se le dicen a los irapuatos? Irapatueña ¿En serio? Sí, de verdad Estamos al lado de Uruguay Tepe, guante ¿Qué hiciste? Otro aquí de España Sí, no lo noté por su acento Escucha Tú Esa camisa es del Barcelona Aquí siempre En mano El Fútbol Club Barcelona Siempre Te va a hacer una pregunta muy crucial, hermano Venga, armela ¿Qué coño pasa con Messi? Tu perro está loco Tu perro te quiere morder Como loco Me odia Pero yo lo quiero mucho ¡Ay, así es el amor! ¡Ay, mira! ¡Ay, chiquitico! ¡Qué chiquitiqui! Se llama Angélico ¡Angélico! ¡Guau! Y Angélico, de verdad ¿Por qué tu amiga no habla? Es muy penosa Es muy penosa No es cierto, no ¿Por qué eres penosa? ¿Qué te pasó en la vida Para que seas penosa? La rompieron el corazón ¿Quién fue el maldito Irapatuense? Claro, pero trata De tener Intenciones Inmaculadas Asombrosas Asombrosas más que todo Entonces Cuando llegues A la principal Vas a conseguirte Dos calles Cruzas Donde está el muchacho Ese que le faltan Los dos brazos Él te va a decir ¿Para dónde es? ¿Tik Toks, hermano? Él hizo brutal Pero no pegaba Muchas rimas Estaba más como Contándote algo Y no tratando De tener un punch Y una vaina Sino como tratando De tener un hilo Una historia Así también Puedo atrapear Dale, pues Trapea A mí me gusta Yo te quiero contar Una cosa aquí sentada Cuando tú me hablas Yo pienso Es en huevonadas Si tú me dices a mí Que quieres una tajada Te lo digo Me la comí Deja la mariconada Yo sigo Comiendo Coya, se ríen Le contaron la inspiración Perdón, perdón No, era un chilango Era un chilango ¿De dónde son los chilangos? Los que comen cachapa De Ciudad de México Ah, Ciudad de México A tres horas Te rompieron el corazón Mira el perrele Ay, perriti Messi Messi Que está Messi ahí Que se va Que se no Ajá ¿Y qué piensas tú? Yo ¿Qué voy a pensar? Pues a ver Lo que está haciendo Está haciéndolo mal Pero a ver Si se quiere ir Porque crees que está mal He visto mucho en las redes Porque aquí en Guantepe No llega mucho internet Pero ahí medio agarramos Google He visto Que mucha gente Está puteando a Messi Porque se quiere ir Hombre A Messi Lo que hay que hacerle Para la mayor facilidad Es para que se vaya Tú tienes que ¿Sabes qué tienes que hacer? Bailar un TikTok Ahora todo cambió Le gusta a ella Y se lo mandas Y le dices Toma por el culo ¿Cómo es que le dices? ¡Eh! Esa es la actitud No, ¿cómo? Ah, chinga tu madre Le dices Chinga tu madre Anda a comer cachapa Pendejo Pendejo Pinche vato de mierda Güey ¡Eso! Aquí decimos Vete a la verga Vete a la verga ¿Qué es la verga? Eso Chinga tu madre Chinga tu madre Ándale Ah, no Yo se te creería Tres días en Irapuato Y ya soy irapatueño Claro que sí Anota, anota Me hace el dormir Te mande a hacer algo Flow, mande Buenas, ¿cómo andan? ¿Mande? ¿Cómo? ¿Mande? Eh, yo me Perdón, es que le quería Informar que yo me llamo Gilberto Rueda Ah, Gilberto Correa Rueda Nunca me gustó el plátano No me odio Mierda, que loqui Agarra Porque, sabes Tu familia es demasiado Italiana O sea, te puedo entender Coño, mira Pero, ¿sabes qué? Belum Yo sé que va a sonar Bien tierrudo Yo sé que va a sonar Bien tierrudo Pero unos espaguetis, bro Y le pones unas tajas Eh... Y lo botan de su... Lo botan de su casa Pero, escucha Pero no es asco Es divino, en verdad Marico Es una combinación Es una combinación No, no, maionesto no Pero, marico, una tajadita Y arriba queso Rayado blanco El coño de tu madre Vale Marico O sea, lo único que te puedo comer Es la... El huevo El huevo Y la foto ¿Qué tengo que hacer Para enamorar a una mexicana? Es importante Porque yo en mi país Bueno, yo sé cómo son Las mujeres de mi país Pero, ¿cómo son las mujeres De México? ¿Qué? Loca Tienes que tener Tienes que tener Mucha paciencia Porque las mujeres A ver, Sofía No, es que me quiero recargar Sofía, echa para allá Sí, Sofía A ver Acuérdate que Se ha cambiado Me llamo Ana Sofía Y ella se llama Ana Camila Así Y el perro angélico Wow Ok Pero tú como hincha Y fan del club ¿Qué piensas? Yo gratis No lo vendería Eso es muy importante ¿Prefieres quedarte Lo triste? No, triste no Si no se quiere quedar Que se vaya Lo estoy gritando Pero no crees Que le han dado Ya le ha dado demasiado A ese club Claro Coño, déjalo ir Ok Son muy tóxicas Eso sí No todas No, pero están locas Tú no, Sofía Porque tú eres buena Y te rompieron el corazón Y tú todavía Estás ahí toda buenita Sí Pero crees que Pero crees que Te puedas convertir En una tóxica ¿Qué hace que una mujer Sea tóxica? La desconfianza Cuando le rompen el corazón Claro Y se vuelve enemiga De la felicidad Sí Háblenme Pasadena No salió La cara No salió Duérmete Acumula saliva Para que te va a ver Mierda Por favor Cabete Acumula Ve acumulando Que está cargando La página No la bote todavía Niño Yo la vi No puedo ni tragar Para jugar ahorita Ah bueno ¿Por qué? Patenela Dale Correa Rueda Conorrea Conorrea Rueda Que yo ruede No entiendo ¿Qué quiere? Rueda Mi nombre es Gilberto Rueda Exacto Tu nombre es Gilberto Correa Rueda hermano Y no abrí la boca Y no abrí la boca O sea todo fue con la garganta Wow Mira Bali Y eso Ay que te parece La cosa Epa Epa No me despiertan los vecinos Mira Nadia En dos semanas Voy para México Aquí son las cinco Ay venga niños Así Ay para que me haga cariño Y me abraza Por favor Para que me haga cariño Nadia María Y al segundo día Estresada Porque ando ahí No ya no Ya estoy Ya volví a ser yo Ay que bella Me alegra Mucha chapajúa Pero marico Yo te digo una vaina Ha sido la boloñesa Normalita Sencilla Y unos buenos Ni siquiera encima En un plato al lado Unos plátanos Así unas tajadas Bien fritillas Así esas morras Con queso rallado blanco Hermannix Permítetelo Miguel Permítetelo 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 Hermano como anda Viste Viste lo que acaban de probar En Italia bro O sea Acaban de oficializar La tajada Como el mejor aderezo Para una Salsa Boloñesa De la pasta Sabes que yo Por mucho tiempo Madre que voy hablando Cualquier estupidez Ahí Madre que Se volviste tan un culo Lo que quieres Bailar vallenato Quiero ver si me consigo Una cuca por ahí Me dijeron que hay una Quiero ver si hay alguien Con flow cuca bro No estoy pendiente De Boloñesa Tienes que enamorarlas Con la comida El estómago Es primero que el corazón Todas las mujeres O las de O las de Irapuato Todas Todas Y luego tú tienes Una ventaja Que tú tienes Un acento Como español Y así Entonces es algo Diferente Que aquí no se acostumbra A escuchar Entonces ahí ya Tienes un plus Sí Gusta lo distinto Lo raro Sí Lo exótico Es lo que estoy diciendo Que si se quiere Que se vaya Pero que gratis ¿No? Eres un buen hincha Entonces Hombre yo claro ¿Tú estás en Barcelona Barcelona O estás en otra parte De España? Yo en Córdoba En Córdoba No sé dónde queda Córdoba Realmente En Andalucía En Andalucía Y si eso lo combino Con una comida Rarísima Y exótica Te pie en matrimonio Que si pulpo En zapato de obrero Una cosa así No, te pie en matrimonio Tú te casas Es un taco Ahí Un taquito Y ya Un taquito Ajá 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 Véate ya Coño No Ahora sí Está pegado Está pegado el hombre Echete pa'lante Echete pa'lante ¡Esperta! Perdona Es que vengo De una cirugía Boludo ¿Qué estás haciendo? Despertate Estoy anestesiado ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? Ay, ya, mi hija pa'lante Deja el nervio El chisme Lo que sea ¿Qué iba a decir? María, qué imposible lo gabiase Nadia Dile aquí a la gente de YouTube ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero brevemente ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? Claro ¿Por qué no? Ay, niño Pastidioso ¿Por qué no? Ahorita no Vamos a hablar Nadia María Se quiere poner divinas Pero sabrosa Yo me acuerdo que ella me decía A mí me saca culo A mí me saca culo Y yo no quiero ponerme rica una mierda Ahora le dio por ponerse divina Y ella está documentando todo eso Y quiere que la gente que también se quiera poner divina Lo hagan junto con ella Entonces se ayuda Marica, ¿tú qué hiciste para ponerte divina? Yo hice esto Bueno, yo hice esto Dale, pues vamos a ayudarnos Vamos a ponernos divinas Y ella te ayuda para eso ¿Me entiendes? Esa es la charla Esa es la charla Pero después viene el Fonfit Cam Que lo vamos a hacer todas juntas Mierda Durante 20 días Mierda Vamos a partir culos Penes Penes con el culo No, 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 no Plum, 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 plum No, hombre Yo de chiquito del Barça Desde chiquitico Y el amigo de la Juve Y el amigo tuyo de la Juve, ¿no? No, el mío de Madrid Del Madrid Del Madrid Coño, brother Chócalo ahí Hernado Chócalo ahí Chócalo ahí Porque al fin se va Messi Esa mierda Al fin Al fin Se va esa mierda Párate, párate Esa 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 Bueno, muchachas Cuídense mucho Se van a ver el domingo por acá Las quiero mucho ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? Te pasaste Te pasaste Te pasaste Con tu doble lente Te pasaste Con tu doble lente Coño De la madre El reporte Guau Rueda hermano ¿Qué? ¿Para dónde ruedo? Este ¿Cómo se llama Tu canal de YouTube? Yo sé que es de YouTube Usted es de YouTube De YouTube ¿Cómo se llama Su canal de YouTube? Mi canal de YouTube ¿Cuál es esa página? ¿Cuál es esa página? Mi pano ¿Cómo se llama Su canal de YouTube? YouTube ¿Qué es eso? ¿Mande? ¿Qué dice allá arriba? Diga y ponga Hong Kong En contra del PSC Vale, ver Que haya estado abierto Papo No, yo no Yo si te toca ¿Ah, que te ha visto? A ti Yo si te toca Escucha No, tu amigo Tiene buen ojo Tu amigo Tiene buen ojo ¿Es obligatorio salir en el video? Sí, es obligatorio Yo sí quiero salir Es súper obligatorio Ay, no No va a haber gente como nosotras En fin, allá Sí Yo sí quiero ser famosa Ajá, ves Ahí estás acumulando la salida Lo siento demasiado Que lo tienes ahí Venga solo Ahí ya viene la saliva Cosa Se va a botar la saliva La camisa se va a mojar Y te lo va a notar demasiado Está abomeando el niño Mira, escúchame una cosa Sí, sí Se me olvidó lo que tenía que preguntar Dime, dime Nos vemos Pues venga Adiós Un saludo El domingo Ah, ya me acordé Nada No me había acordado Simplemente quería celebrar este momento De que Messi no es una mierda realmente No, no Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol Qué maripón ¿Cómo? Yo también creo que me largo Es que tengo, güey ¿Me dijiste maricón? No vas a tu madre, güey Adiós Qué risa Qué risa Indígena, bello Perdido en la selva Hola Bueno, dime cuál es tu Instagram Ya en este momento ¿Camila? ¿Cuál es tu Instagram? Kaveto tal cual como sale ahí en YouTube Pero mira Tienes que decirme ¿Cuál es tu Instagram? No mames, güey Güey Eres súper famoso No Camila de la Erran Camila de la Erran Con H y WR Te pusiste nerviosa ¿Qué pasó ahí? Mira, Sofía Mándale un mensaje al cretino Mándale un mensaje al cretino ya Mami, tío Que está reconocido Es que famoso Tú eres famoso, bro Sigue por la rata Eso es una juca Alberto D.L. Gado con 2 Coño, no pierdes tiempo, marico Niño, babeco Venuco Ahí está Ve, despierte Babeate No, no, no Mira, se va viejo Despierte, hombre La vida es muy bonita Como para quedarse dormido Que se queda dormido Se lo lleva a la corriente Es que sí, piro Se queda dormido Perdón Dile, dile Chinga tu madre Yo sí quiero salir Sí queremos Sí queremos salir ¿Me recortas? ¿Me puedes recortar? Yo no creo que pueda, Sofía Sofía, no hay Te vas a reconocer Güey, qué oso Somos unas Que no ves que venimos Tirapatueñas Encubiertas Es verdad Aparte, la mitad del video saliste así Entonces no te vas a ver Sí o no Es verdad, es verdad Cariño, que estás mierda de burro Marico, el chavo no se entera de nada No, porque tienen como una bocina para todos Ahí Ay, ya nadie Que nadie ya eres ¡Cállate a la hoja! Muchas gracias amigo A ti Espero que vengas a Irapuato Te lo juro que yo espero de verdad Sinceramente ir Esto solamente ocurre por una razón Y seguramente yo tenga que ir a Irapuato Está bien Está padre Gracias Bye A ustedes, chao Qué cuchi Ay, sí Súper cuchi Burde para nacer Ajá Imagínense cuántas viejas no perdió por estar dormido No, es que he estado triste Listo, porque no sé que dormí otra vez No vuelvo a pasar otra vez para decirle lo mismo Gracias, príncipe Mira, tengo la hambre Ay, cosa Muchos besos Marico, hoy Chavinos y ayúdame Marico, qué asco sentir que me estaba odiando como una mierda Y eso fue todo en este capítulo de hoy Espero que se lo hayan vacilado Se los dije o no se los dije Iba a estar divino Así que bueno muchachos Otro domingo más acá cumpliendo Gracias por estar Los quiero mucho Gracias por su apoyo Recuérdense dejar en los comentarios su parte favorita Darle like al video Regarlo Díganle a la gente Marico, tienes que ver esta vaina Y darle a la campanita para que te avise Y no tengas que estar yo a cada rato Diciéndote por historias Me ve la mierda Así que bueno muchachos Espero que se lo hayan vacilado Y sin más nada que decir Es hora de que se apague esa cámara Y nos vemos en un próximo video Bye bye No vale Este chamo hizo un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!